Hay un dolor que no tiene nombre, es el mayor porque no es de nadie. Yo naufragué y le puse un nombre, decirlo la calma y cuida no daña, cuida no daña. Hay un dolor que no puede explicarse, es el mayor, no puede negarse. Yo naufragué y le inventé un nombre, hay un dolor que cuida y no daña, cuida y no daña. Sin nombre no daña, sentirlo da calma, cuida no daña.